En precarias condiciones se encuentra la vía de acceso a la institución educativa Santa Teresa del municipio de Argelia. En medio de la época de las fuertes lluvias que predominan actualmente en el municipio de Argelia, es común ver entre las fuertes borrascas el completo arrastre del material que fue utilizado para dar cubrimiento a las brechas realizadas durante la construcción del acueducto y alcantarillado en algunas calles de la localidad. Pero la situación más preocupante se encuentra en la calle que conduce la institución educativa Santa Teresa, por donde deben circular diariamente unos 500 alumnos sin tener en cuenta cuando se requiere dar sepultura a algún cuerpo, ya que dicha calle también conduce al cementerio y al campo deportivo del municipio. Durante los fuertes aguaceros es común ver inundadas las instalaciones de la institución educativa, a donde ingresa parte del material arrasado. Para la comunidad educativa de Argelia es urgente dar prioridad a la construcción del alcantarillado y posterior pavimentación de la calle del comercio. De lo contrario, se corre el riesgo de agretamiento de algunas viviendas o la caída de algún transeúnte, siendo necesario igualmente intervenir la entrada a la institución educativa, de manera que no revista peligro para los estudiantes durante el ingreso o salida, como también para los habitantes de los sectores donde las calles están en mal estado. ¡Gracias! ¡Gracias!